Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos El amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Que esté a solas con antiguo Las cosas que te diga No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuentan los latidos De nuestro brazo Cuando vuelva a tu lado Y esté a solas con antiguo Las cosas que te diga No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Me engañas Injustamente Tu bien lo sabes Aunque es Los celos Me vuelven loco Y poco a poco Te vas de mí Eres ingrata Y yo no merezco Que así me pague Karaoke Max El fiel cariño Que únicamente Tuve por a ti Promesas Promesas De amor eterno Tu me juras antes Y fuiste Toda mi vida Mi consentida Y mi adoración Y mi adoración Y mi adoración Cure matarte Cuando supiera Que me engañabas Pero no puedo Le faltan fuerzas Le faltan fuerzas Al corazón Como palomas Volaron todas Mis ilusiones Y ya se han muerto Mis esperanzas Si no tú Que eres No fue posible Lo que soñaron Los corazones ¿Por qué Me engañas Cobardemente Mala mujer? Karaoke Max Karaoke Max Yo no sé lo que me has dado Yo no sé lo que me has hecho Solo sé que no hay derecho A no dejarme vivir Sus ojos se me han quedado Clavados aquí en el pecho Mi corazón no hay derecho Dice tu nombre Dice tu nombre a latín Le pido a Diosito calma A dedicarme a olvidar Si ya me robaste el alma Si ya me robaste el alma ¿Qué más me puedes quitar? A veces A veces el azor de invierno A veces el azor de invierno Nos que Tu no quisiste quererme, no quieres y no te obligo, el tiempo que es buen amigo, me dirá por qué razón. No arde para convencerme, que la roca no se habla nada, el corazón no se manda, ni hay santos ni de devoción. Le pido a Diosito calmar, pa' dedicarme a olvidar. Si ya me robaste el alma, ¿qué más me puedes quitar? Karaoke Mex Por una mujer casada me dicen que debe morir. Si mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir. A mí no me espante el sueño, si me quieren asustar, no la consolo su dueño, yo la vengo a consolar. Por aquel la quise y la quiero, yo no la podré olvidar. Tu marido anda diciendo que a traición me ha de matar. Para quitarle su intento yo me la voy a llevar. A pasar la temporada, después se la vuelvo a traer. Para quitarle su intento yo me la voy a llevar. Tendé negra consentida, récelo, no te engañas ya. Si puede perder la vida dispuesto, Dios no te engañas ya. La suerte a los dos no se toque, piensas solo en mi querer. Tu marido ya no sólo irás a ser mi mujer. Tu marido ya no sólo irás a ser mi mujer. Tu marido ya no me quiere, la vida a mí me desprecia. La vida me está matando, me está matando la vida. Fui sol que brillo en el cielo y el cielo me pertenece. No más que por culpa tuya el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero ay caramba, ay que caramba es la vida. Nos juega como muñecos, pero ay que padre es la vida. Si estoy dormida te sueño y en mis sueños te deseo, despierto y te siento lejos porque no vienes cuando yo quiero. Si yo no tuviera vida, si mi vida tú no tuvieras. Qué triste sería la vida si nuestras vidas mi vida fueran. Caramba, pero ay caramba, ay que caramba es la vida. Nos juega como muñecos, pero ay que padre es la vida. Yo quiero vivir mi vida siquiera mientras me dure, amando siempre cantando aun en medio de la amargura. Yo soy como la tortuga que trae su concha de acero. Al tiempo le doy su tiempo, si duele el apunto no más lo veo. Caramba, pero ay caramba, ay que caramba es la vida. Nos juega como muñecos pero hay que padre es la vida